Los negros de San Juan No conocía las fotografías Ni las postales telegráficas Por eso cuando llegó la noticia aquella De que gente del gobierno llegaría a fotografiarlo Se abrió el revuelo, el alborotó Los hombres no sabían nada pescar Como hacían Y las mujeres se bañaron en azúcares Juntos con las aves y los niños ¡Ay Dios! Porque la orden era que estuvieran todos Había que demostrarle al general Que los negros estaban con él Y no en la posición Como se rumoreaba Había que enviarle fotos de la aldea Y de los pájaros A uno extinto Por eso miraban fijamente A aquella extraña cámara Que arrojaba fuego y los hacía entrar Al rito de la muerte Porque ellos creyeron que Tomarse fotos era morir Donde los barcos pasaban sin verlos Donde los barcos pasaban sin verlos se trataban las playas y los ríos. Tomás Martínez, aquel viejo bolsador de la paz, formaba a los negros con el son de tomarles votos. ¡Ríanse! les gritaba, mientras tiraba del trapo negro que cubría su instrumento de trabajo. Y caían fusilando nuestros negros. Caían. Era vieja la máquina, pero mataba. ¡Ai! 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 ¡I! ¡I! ¡Pasa más sin verlo! ¡Ai! ¡Ai! ¡I! ¡I! ¡Ai! ¡Pasa más sin verlo! ¡Ai! 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 ¿Qué es lo que se hace?